Vamos de regreso, te decía cuando nos íbamos al corte que íbamos a regresar con un dirigente político de los que más conoce y más cercano ha estado todo este tiempo, a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y debo confesar que desde el momento inicial, cuando empezó la campaña interna de Juntos por el Cambio entre Halcones y Palomas, este dirigente, no lo reveles todavía, Juli, fue el primero que me dijo, gana Patricia Bullrich, gana por goleada Patricia Bullrich, lo dijo y lo tengo que hacer público. No se equivocó, es Antonio Russo y está acá con nosotros en Bandancha. Bienvenido Antonio, un gusto como siempre. Bueno, buenos días a todos los oyentes de Bandancha y muchas gracias por recibirme a vos y al canal. Sucedió finalmente, ¿no? Esta confianza que tenían ustedes de que Patricia Bullrich iba a ganar, pero no por ajustado margen como venían indicando las encuestas, ¿no? Las encuestas hablaban de un final cabeza a cabeza. Todos los encuestadores resultaron ser unos mentirosos, unos vendehumo. Y así como te dije que íbamos a ganar la interna, te digo que vamos a ganar la presidencia. Porque Patricia tiene la aptitud para poner en orden este país. Patricia va por los valores democráticos. Todo este... todo el mundo habla del voto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Primero, hay que reconocer algo. En 16 provincias que fueron presidenciales ganó Milay. Porque la gente lo votó a Milay, no a los que los acompañan a Milay. Pero donde hubo elecciones para gobernador, Milay no sacó un gobernador, no sacó todavía un diputado. Y realmente lo que él propone no se puede llevar a cabo si no hay un gran acuerdo. Y no conozco en la historia, de lo poco que sé de política, que aquel funcionario o aquel candidato a presidente que no haya subido con un escudo legislativo, lo mismo que le pasa a Orrego, que no tiene un escudo legislativo, pueda gobernar o llegar a hacer las grandes transformaciones de este país. Ahora, ¿por qué le dirías a la gente que Patricia Bullrich es mejor alternativa que Javier Milay? Porque primero, las ideas de Patricia, en cuanto, por ejemplo, a seguridad de terminar con el narcotráfico, de hacer cárceles especiales para los narcotraficantes, para que no tengan celulares, para terminar la violencia. Tienes un programa, tienes la experiencia, tienes la única persona que puede poner en orden y sacar del manejo de las obras sociales a los sindicalistas. Que hoy, en la Argentina, tenemos sindicalistas ricos y tenemos empleadores pobres. O sea, perdón, empleados pobres. Trabajadores pobres. Trabajadores pobres. Después, ¿por qué? Porque tiene un programa, tiene un equipo para gobernar. Acá no es que yo quiera hacer las cosas. ¿Por qué pensás que Milay no tiene equipo ni programa? No, Milay es un buen economista, pero Milay no tiene el consenso de todos los del grupo empresarial. Y las reformas que él quiere hacer en la sociedad se necesitan de un acuerdo. Y vos, para transformar esa reforma, necesitas que las leyes pasen por el Congreso. Ahora, si vos querés anular el Congreso, si querés implantar un autoritarismo, no lo vas a lograr en la Argentina. Por eso, la tarea de Patricia hoy es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por los valores democráticos. Y vamos por la seguridad para garantizarle. Yo le digo a los jóvenes, yo tengo un hijo de 20 años. Yo le digo a todos los jóvenes, no se olviden que hoy la Argentina es un país que le está brindando un tesoro maravilloso. Que es la educación gratuita. Cosa que Milay quiere aplicar, un sistema de voucher que se aplica en Chile, en Nueva Zelandia, donde termina endeudado el padre y donde no es una educación para todos. ¿Vos pensás que el sistema de voucher es un arancelamiento? Sí, es un arancelamiento. Y no todo lo privado es bueno. Hay que cambiar la cultura. Acá hay que darle al hombre que trabaja, al plan de trabajo, hay que enseñarle un oficio. Hay que insertarlo de nuevo en la sociedad. Antonio, ¿metió ruido interno este coqueteo de Mauricio Macri recíproco, no, con Milay? No, no, no. Yo vengo a decirle a todos los sanjuaninos, y estoy autorizado para decirle el nombre de Mauricio. Mauricio Macri lo llamó para saludarlo por la victoria, pero Mauricio Macri no tiene diálogos constantemente con Milay. No va a ser parte, supongamos, que digo yo, que no va a ganar Milay, que gane Milay de un futuro gobierno, ni canciller, ni embajador, ni negociador, ni nada. Mauricio Macri, como yo se lo dije a usted el año pasado, apoyó y apoya a Patricia Bullich. Es el fundador del PRO y no se va a mover de ese espacio. Se los quiero decir, también les quiero decir a muchos rumores que andan, como hoy plantea el ministro de Economía, de la disolución de la Argentina. O sea, si no son ellos, el caos, se viene el abismo. No, señores, dejen de mentir. Ya han estado cuatro años, han demostrado corrupción, somos inservibles, nos han llevado a un desastre. Dejen paso y no siembren miedo en la sociedad. También les quiero decir que Patricia Bullich no es Fernández, tiene su personalidad. Y Mauricio Macri no va a interceder en nada. Puede ser, como podría ser un basualdo para Orrego, que tiene 23 diputados en contra, podría ser, por ejemplo, un asesor a honore en algunos temas específicos. Yo creo que Orrego, nosotros vamos ahora, ya se terminó, los de la jetista y los de la bolita. La gran batalla, para que no caigamos en los extremos, bueno, está equivocado. Yo digo que Patricia va a ganar, así como también digo que Macri va a ser un consultor, pero no es Alberto Fernández. Patricia, ya lo dijo Macri, no va a intervenir en ninguna decisión que tome el gobierno. Y acá, nosotros vamos a hacer la campaña, esta lucha, que en estos dos meses la vamos a hacer con el gobernador electo, con Marcelo Orrego. Ay, quería preguntarte por qué. Claro, Marcelo Orrego trabajó y intentó hasta el último momento tener una lista de unidad acá en San Juan. Orrego no quería tener dos listas separadas para senadores y diputados nacionales. Hubo finalmente interna. Y el jueves pasado estuvo con Patricia Bullrich y sacó la foto. Pero, ¿están todos en el mismo lugar? ¿Cómo lo reciben ustedes a Orrego? No, bien, bien. Yo creo que tanto, yo que soy un hombre que siempre ha bregado por la unidad, yo lo recibo bien. Tenemos que recibirlo bien, porque Orrego ganó. Inclusive acá en San Juan ganó la Reta, que fue el único distrito que ganó gracias al trabajo que hizo su equipo de gente. Nosotros, del sector de Bullrich, no teníamos la logística y el dinero suficiente para hacer la campaña. Pero hicimos un buen papel. Lo importante ahora es que estemos todos juntos. Por eso le vuelvo a decir, nosotros tenemos que recuperar el protagonismo. Y lo vamos a hacer dejando de lado las ambiciones personales, dejando de lado las mezquindades políticas. La Argentina necesita un mensaje, la sociedad necesita un mensaje. Y si los políticos no estamos en sintonía con esa sociedad, estamos hablando usted en AM y yo en FM. Por eso creo que Orrego, que va a asumir con 23 diputados en contra, con una corte de justicia, nombrada con tintes políticos como tres cortistas, reconocidos como militantes justicialistas. Bueno, yo creo que vendría bien el asesoramiento de Roberto Basualdo, porque Roberto Basualdo podría ser un jefe de gabinete del gobierno de Orrego, diría una hipótesis, que podría ser aquel componedor, aquel dialoguista con los sectores más duros del peronismo. Aunque Orrego viene de esencia peronista también. Pero nosotros lo vamos a acompañar a Marcelo. Y Marcelo va a ponerse la camiseta, porque la tiene puesta, para que Patricia Bullrich gane las elecciones. Ustedes, digo, los seguidores de Patricia Bullrich, tienen un alto concepto de Basualdo, ¿no? Yo tengo el concepto de que tiene la experiencia. Lo conozco a Basualdo de cuando estaba con Masa, lo conozco de cuando se fueron las primeras conversaciones con Mauricio Macri, y, bueno, hay que reconocerle su habilidad, hay que reconocer que ha mantenido su cuota de poder electoral, su 25%, siempre lo tuvo. Y, bueno, hoy Orrego es gobernador, porque el trabajo previo que hizo, más allá del carisma que tenga Orrego, que hizo Roberto Basualdo, ha sido importante. Y es un hombre importante. No podemos, así como Macri es presidente, no podemos desechar sus consejos, su experiencia, de Basualdo, tenemos un interlocutor válido, más allá que también lo sea Marcelo, pero con la experiencia de que si se reformara la ley del ministerio, si yo fuera Marcelo Orrego, que no lo soy, yo lo convocaría a Basualdo para que sea el jefe de gabinete de mi gobierno, porque es el hombre que se puede mover con el conocimiento pleno de la política, cómo se maneja en Buenos Aires, donde está Dios, y no los santos, y atiende, y tener los diálogos y armar una estrategia política para poder gobernar estos cuatro años. Antonio, ¿piensan que va a haber balotas en lo presidencial? Sí, vamos a llevar balotas. ¿Entre quiénes? Entre nosotros, Bullich y Mirey. Y Mirey. La Otsmasa no va a jugar esto. Lo que pasa es que la gente dice, no, fue el voto bronca, mire. En 16 provincias ganó Mirey, pero en las 5 que hubo candidato a gobernador, perdió. En todas las que la gente de Mirey se presentó a gobernador, no figuraron. Porque la gente le da el voto a Mirey. Atención. Eso ustedes lo habrán percibido. Sí, claro. En el Consejo de las Américas, donde expuso Mirey, Schiaretti, Massa, Patricia Bullich fue ovacionada con más de 12 aplausos. Mirey con uno solo, porque se acordó al artista Fátima Flores. Entonces, yo creo que Mirey solo no va a poder gobernar, supongamos que ganara. Porque, supongamos que gane, va a tener 40 diputados y 8 senadores. O sea, no tiene el escudo legislativo que lo pueda proteger de un juicio político, un ejemplo. No tiene el escudo legislativo para poder llevar a cabo una transformación, o poder sacarle la educación gratuita que hoy gozan sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, para instalar un sistema caduco, fracasado en el mundo, como es el voucher. Él todo lo quiere privatizar. No conozco ningún país del mundo que no tenga banco central. Y aparte, ahora empezamos a cambiar el discurso. Antes Macri era un fascista. Usted revise las contradicciones de mi ley. Antes Macri era lo peor. Y él estaba en las marchas de Moyano. A mí, ¿quién me garantiza que va a ser la transformación? Me lo garantiza un proyecto, un trabajo. Me lo garantiza los diputados. Y si yo no tengo los diputados, ¿qué transformación voy a hacer? ¿Voy a tener que cerrar el Congreso o el Congreso me tendrá que echar a mí? ¿Cómo van a hacer la campaña de aquí en adelante? Digo, está previsto que venga Patricia Bullrich, que no vino, ¿no? En la campaña previa a las PASO, ¿vendrá ahora en esta oportunidad? Bueno, yo creo que nos vamos a reunir del sector de Orrego, con Marcelo, con la Chen. Del sector nuestro estará María Eugenia Rabeta, estaré yo, estará Juan Bravo. Estaremos todos. Porque acá no hay protagonismo individual. Tenemos que estar todos. Lo pasado, pasado. Lo pasado, pisado. Porque a Orrego, como a los sanjuaninos, les conviene que gane Patricia Bullrich. Porque vamos a tener también... Usted pregúntale a mi ley, por ejemplo, ¿quién sería su secretario de minería? No se sabe. ¿Acaso ustedes, Capello, viene trabajando ahí en el área? Mario es un hombre recibido, conoce el tema. Cuando era estudiante, puede ser un buen secretario de energía. Ahora, ¿viene Bullrich? ¿Entienden que va a venir a San Juan? Bueno, creemos que sí, porque Patricia tiene que salir, le vuelvo a decir, es doble la tarea de Patricia. Si nosotros no nos encolumnamos todos, los que jugaron para la reta, los que jugamos para Patricia, vamos a perder. Tenemos que estar todos unidos. Porque el rival que tenemos es duro, no es fácil. No es que nosotros salimos con la banderita, hacemos un acto, no, no. Vamos a tener que ir casa por casa. Tenemos que garantizarle a Patricia que acá en San Juan vamos a ganar. Y en el país vamos a ganar. Y yo le pido a todos los estudiantes, a todos los jóvenes de las universidades, señores, si tienen un padre profesional, que no se olviden que ese padre estudió gratis en la universidad. Que vienen de Colombia, de Perú, de Uruguay, de muchos países latinoamericanos a estudiar en Argentina e inclusive a perfeccionarse. Lo digo porque soy muy amigo de la gente de la fundación de Favarolo cuando Favarolo hizo el famoso Bypass. Todo el mundo venía acá. Y ahora vienen gente con los muy buenos médicos que tenemos en la Argentina a especializarse acá. De Estados Unidos, cuando nosotros viajamos a la clínica Sinaí o de Mayo, Nueva York, para hacer especializaciones. No, ahora vienen mucha gente. Tenemos excelentes profesionales. No perdamos la educación pública. Patricia en el sistema educativo propone inaugurar un colegio en lugares distantes, pero tenerlo con internet y tenerlo todo computarizado. ¿Por qué? Porque queremos y que sea obligatorio la educación. Tenemos que sacar a la juventud de la pobreza. ¿Cómo lo vamos a ir de la droga? Hoy el narcotráfico está provocando todos estos desmanes. Porque existe una capa intermedia o un puntero intermedio que se vuelva interlocutor entre ese hombre que no tiene, se siente avergonzado a lo mejor de tener que ir a comer a un comedor comunitario, de recibir un plan social. Y le da vergüenza. Entonces yo les digo a todos. Esta es la gran lucha que va a establecer el pueblo argentino. O nos ponemos todos para defender los valores democráticos. ¿Nos colocamos todos al frente para sacar a nuestra juventud de la droga? ¿Nos colocamos todos al frente para crear trabajo y darle posibilidad de bajar impuestos, hacer una reincepción laboral a los planes de la droga? ¿O nos vamos todos al carajo, señores? No hay alternativa. Hoy está en juego la Argentina. Hoy está en juego que usted sea peronista, que yo sea radical, que sea del PRO, que sea zurdo, que sea lo que sea. Pero tenemos que poner un objetivo. Salvar la Argentina. A la Argentina la vamos a salvar vendiendo, produciendo y dejando de crear planes, impuestos, impuestos, impuestos. Acá, en San Juan, les digo lo mismo. Tenemos una excelente oportunidad de vender ajo a Estados Unidos. Lo estamos haciendo en Mendoza. Tenemos la oportunidad de los mercados abiertos. No solamente tenemos que apuntar a la minería. Y tenemos que terminar con el amiguismo, con los focos de corrupción y todo. Es fundamental. La sociedad pide una transparencia política. Porque parece que los políticos estamos jugando en el estadio de Ríos o de Boca y el pueblo está, no sé... Sí, mirándola de afuera. De la verdad, Antonio, muchas gracias. No, gracias a ustedes y les vuelvo a reiterar. Los convoco a todos los jóvenes y a todos los sanjuaninos a que se unan a un proyecto para liberar a la Argentina del narcotráfico, para que tengamos educación y para que realmente acompañemos a Patricia. Una mujer con carácter. Cuidado a aquellos que andan diciendo que Patricia sería un Alberto Fernández. No, señor. No conocen a Patricia Bullich. Gracias. Y segundo, decirles que Macri no va a estar, ni ahora, ni en el futuro, ni en el presente, con Milene y va a formar parte de ningún gobierno de Milene. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Antonio Russo, dirigente de Juntos por el Cambio de Él, pero concretamente. Hacemos una...